Desde el 1 de julio la base Hospital Castro Rendón está funcionando con personal del Hospital Castro Rendón, con camilleros, choferes, nos han provisto una ambulancia y un lugar donde instalar la base y estamos trabajando en forma coordinada y aceitando algunos mecanismos, pero por suerte ya el área centro está cubierta con un sistema que realmente está respondiendo. La cantidad de salidas que tiene esa base es muy intensa. En los eventos más importantes podemos asistir en conjunto, como los vuelcos que se están dando en Ruta 7. La verdad que por ahora un balance muy positivo, muchas cosas que mejorar, pero bueno, seguimos en ese camino y con esos horizontes puestos. ¿De qué manera se ha coordinado con el servicio del Hospital Castro Rendón, por ejemplo? Ellos han pedido, los mismos choferes, el director del Hospital Castro Rendón y los camilleros, incluirse dentro de lo que es este sistema de emergencias y de a poco se van integrando a las guardias. Estamos haciendo una mezcla de personal de 100 con Hospital Castro Rendón y de esa forma directamente se coordina desde la central de 107, que es como corresponde, y así funciona dentro de la ciudad de Neuquén. Arroja luces y sombras, porque por un lado se tiene capacidad de respuesta, pero por otro lado suceden muchos siniestros. Suceden muchísimos siniestros. No es casualidad que estemos todos reunidos hoy en este tipo de cursos. La cantidad de eventos viales que nos provee la ciudad de Neuquén es altísima. La cantidad de víctimas, no solo fatales, sino de lesiones graves. Tenemos más de 100 lesionados medulares en el último periodo de año y medio. Eso es gravísimo y tiene que ver con una visión que debemos asumir entre todos. No solo los que nos toca la responsabilidad de asistir a estas cuestiones o en la prevención o lo que fuera, sino seriamente el abordaje de las rutas y a todos los ciudadanos esto como propio, porque se está muriendo mucha gente, mucha gente, muchos de nuestros neuquinos.